Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal de la vida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, en este mes de la Biblia, pidamos que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de amar la Palabra de Dios. Leer la Palabra de Dios, entender la Palabra de Dios. Que esa Palabra penetre el corazón, la inteligencia, todo nuestro ser. Como dice Pablo, que la Palabra de Cristo habite en ustedes, en toda su riqueza. Oh Espíritu Santo, concédenos la gracia de amar la Palabra de Dios. Amar la Biblia. La Biblia que nos permite el comportamiento adecuado, correcto, en cada circunstancia. En nuestro obrar, el gusto por la Palabra de Dios. Tener, hermanos, hermanas, tener durante la jornada del día, un espacio. 20 minutos, 10, 15, lo mínimo, lo mínimo 7 minutos para saborear la Palabra de Dios. Un versículo, una estrofa, saborear la Palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Dice el Salmo 119. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La Biblia ilumina tu vida. Gustar la Palabra de Dios. Amar la Palabra de Dios. Vivir la Palabra de Dios. Y enseñar la Palabra de Dios. Señar la Palabra de Dios a los hijos. A cada miembro de la familia. Instruir, instruir. Instruir, hermanos, hermanas. Con la Palabra de Dios. La Biblia nos ilumina. Hoy tenemos, hermanos, hermanas, el Salmo 61. Los versículos de 5 al 6. Dice esta hermosa estrofa. Hospédame siempre en tu tienda. Qué hermoso. Hospédame siempre en tu tienda. En tu tienda. En tu templo santo. Pero en el sentido, digamos, hermanos, hermanas, más profundo. Hospédame en tu ser, Dios mío. Hospédame en tu ser. Que yo viva en ti. Que yo me mueva en ti. Que yo exista en ti, amado Padre. Hospédame siempre en tu ser. Hospédame siempre en tu voluntad. que yo gravite permanentemente, amado Padre, alrededor, en torno a tu voluntad. Acogido al amparo de tus alas. La gallina que cubre sus polluelos bajo sus alas. Las aves que cobijan a sus bebecitos, sus polluelos, sus pajaritos debajo de sus alas. Así queremos sentirnos nosotros protegidos por Dios. Pues tú, oh Dios, escuchas mis votos. Tú, oh Dios, escuchas mis votos. Votos que hacemos al Señor. El más importante, hermanos, hermanas, es mantenernos siempre en su voluntad. Gravitar siempre en la órbita de la voluntad del Padre. No salernos de esa órbita. Amás. Me otorgas la heredad de tus adeptos. Los adeptos son aquellos hombres y mujeres que temen a Dios. Los adeptos de Dios son los hombres y mujeres que lo temen. Y recordarle, hermanos y hermanas, que temer a Dios no es tenerle miedo jamás. ¿Cómo tenerle miedo al mejor papá? ¿Cómo tenerle miedo al Padre que tanto nos ama, que entregó a su Hijo unigénito para darnos la salvación? Hermanos y hermanas, la mejor definición del temor. Yo la veo en el gesto de Abraham, cuando él sacrifica a su hijo. Cuando Abraham saca el puñal, alza sus manos para descargar el puñal sobre el cuerpo de su niño, Isaac. El ángel desde el cielo le dice, Abraham, Abraham, no alargue tus manos contra el niño. Detente. Ahora sé que tú temes a Dios. La mejor definición del temor. Temer a Dios es obedecerle. Ahora sé que tú temes a Dios. Temer a Dios, hermanos y hermanas, es obedecerle. Hermanos y hermanas, siempre leemos la palabra del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Pablo nos incluye y nos dice que como somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Como somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y la herencia, hermanos y hermanas, es la eternidad dichosa. La herencia es el mismo Dios. La herencia es participar de la vida de Dios. La vida eterna. La vida que es sabiduría, que es amor, paz, alegría, gozo, plenitud. Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, nuestro Salvador eterno. Bien, hermanos y hermanas, sigamos creciendo. Saben ustedes que no hay tiempo para perder el tiempo. El tiempo es una oportunidad para ganar la eternidad dichosa. El tiempo es para desarrollar al máximo todas las cualidades, todos los talentos que Dios nos ha dado. Aprovechemos el tiempo, hermanos y hermanas, en construir nuestra patria, República Dominicana. Aprovechemos el tiempo para dar en este siglo XXI ese gran salto cualitativo. Darle santidad canónica a la iglesia. Adoración perpetua, a rezo del cenáculo. La iglesia misionera, enviar misioneros a Haití. A todas las islas del Caribe. A enviar misioneros dominicanos a evangelizar. Y misioneras. Hermanos y hermanas, que este siglo XXI sea real y verdaderamente el siglo de República Dominicana. Adoremos a aquel que nos ha hermanado a través de su pasión, muerte y resurrección. Y enviándonos, juntamente con su Padre, el don inefable del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. Señor mío y Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. Señor mío y Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu poder. Podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad. Presencia, adoración. Presencia, adoración. Tres, adoración. Las chias Adoración. Jesucristo, cuta. Adoración. Tus minutitos. Amén. 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 Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, juega por nosotros los pecadores. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, atrona del pueblo dominicano, juega por nosotros los pecadores. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Amén. Que eres el buen samaritano que nunca pasa de largo altura la necesidad de tu mano. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Jesús, en ti confío. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!